¡Suscríbete al canal! 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 mandarles un cachito de mí, entonces me fui a firmar cajas, 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 lo que quiere decir que a muchas de mis guapuras les va a llegar cajitas firmadas con mensajitos que literalmente yo me fui a escribir no sé, y me dio muchísima alegría poder como que fuera como más cercano, porque realmente yo he estado en todo el proceso del perfume y quería como que literal fuera como completo no sé, estoy echando mucho choro, pero estoy demasiado emocionada, y por supuesto por supuesto yo no me voy a ir jamás de la vida ningún viernes sin darles muchos besos aplastantes chiquitos, chiquititos, junto con la conchita y muchas letritas de amor adiós, 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 adiós realmente me encanta, o sea yo estoy fascinada yo creo que esta es una idea como más muy femenina, no sé, este es para un cuarto de princesa está demasiado bonito, para mi outfit quería algo fresco, entonces utilicé esta camisita que es de rayitas flojita esta bolsa como con mucho color ¿saben algo que le fascina a Concha? que la acueste así, miren ay, miren chiquita ay, tenemos mucho sueño ¿verdad Conchita? que sueño